En la primera entrevista de esta mañana, el gobierno definió un incremento de 54 millones de pesos extra para el Ministerio de Ambiente en la rendición de cuentas. En principio, esas inversiones se van a destinar al tema del agua, también al fortalecimiento de la cartera en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para hablar de este tema, recibimos al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Bienvenido. Gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. ¿La resulta suficiente el aumento de 54 millones de pesos? Es muy importante. Yo creo que, en definitiva, para un ministerio que apenas va a cumplir cuatro años de existencia, tener un crecimiento sostenido que ha tenido su presupuesto, y con eso hemos ido fortaleciendo las capacidades institucionales de una cartera que cada vez ha sido más exigida en sus últimos tiempos por diferentes circunstancias, creo que es muy valorable, digamos, y de alguna manera entendemos la sensibilidad del gobierno en un momento en el que no quiere abrirse demasiado, digamos, el gasto público, justamente fortalecer esta área, sobre todo lo que tiene que ver con, como tú le decías, el tema del fortalecimiento de la Dinagua como institución y las capacidades técnicas del ministerio, que comenzó en el 2020 con unos 15 millones de dólares como presupuesto, hoy estamos en 25, nos iríamos ahora a 26, creo que es importante, digamos, tomar en cuenta lo que era película, ¿no? En la Dinagua, la Dirección Nacional del Agua, ¿en qué se va a usar el dinero? Y básicamente creo que el tema de, primero, capacidades funcionales, ¿no? Acá el Ministerio de Ambiente no es un ministerio muy grande, la idea es que es un ministerio que tenga impacto, para que tenga impacto tiene que tener técnicos muy calificados en cada área, algo de equipamientos, el año pasado fortalecimos mucho lo que fue el laboratorio, el Ministerio de Ambiente, lo que es la tecnología, básicamente tenemos mucho de lo que es el sensoriamento de los efluentes, de las empresas, por ejemplo, se hacen vía internet con sensores que están, equipamientos que están de última tecnología en los caños de descarga de las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, y eso satelitalmente se envía al Ministerio. En el caso de Dinagua, por ejemplo, todo lo que es las estaciones telemétricas que miden el flujo de las ferientes cuencas y ríos, bueno, compramos una importante cantidad de equipamiento que hay que instalarlo y bueno, y eso lleva su costo, ¿no? ¿Y las empresas respetan? ¿Qué arrojan esas mediciones con esos elementos? Sí, tenemos, en el sector industrial hay un respeto bastante importante a lo que son las normas y además hay un control muy específico del Ministerio de Ambiente. Distinto es cuando a veces tenemos problemas que no sabemos bien de dónde viene con lo que se llama contaminación difusa, que no tiene claramente identificado el origen, pero en el caso de las empresas que están habilitadas, que están controladas, que tienen la autorización ambiental previa, después la autorización ambiental de operaciones, hay controles permanentes, allí hay un control muy estricto. La gente preguntaba por el tema de UPM2, claramente, allí hay una lupa muy ampliada que está monitoreando permanentemente lo que emite la empresa y además lo que llega al río. La emisión y la inmisión, que es lo que se llama. Antes de pasar a UPM2, que es un tema para conversar, y referido a la Dinagua sobre lo que preguntaba Leo, veía que en mayo el senador Adrián Peña, exministro de Ambiente, había manifestado a la diaria que debido al contexto de crisis hídrica era fundamental el fortalecimiento de la Dinagua, que es la autoridad encargada justamente del manejo del agua superficial y subterránea, y hablaba de que había habido un aumento de un 62% respecto al año pasado sobre los trámites justamente para evaluar el tema de los pozos y las perforaciones. Y el arrepresamiento, claro. Uno supone que este año debe ser mayor todavía por el contexto que había de crisis hídrica. Hubo un aumento importante, yo no traje la cifra ahora, pero hubo en los primeros meses del 2023 hubo un aumento importantísimo de gente que se registró, que hizo el trámite de solicitud de registro para pozos como para tajamares, para arrepresamientos de agua, que claramente insumen todo un trabajo, no solamente administrativo en la oficina, sino que también de los técnicos, básicamente geólogos o biólogos, que tienen que ver justamente ese tipo de obras, si se condicen con lo que existe en la zona, digamos, si no perjudican a otros usuarios. Hay que analizar el tema por cuenca también, si habilitamos todas las tomas que se piden en un río o un arroyo, bueno, los que están más aguas abajo seguramente en algún momento se van a quedar sin agua. Hay que administrar muy bien que también insume la actividad de la participación pública. Allí tenemos los comités de cuenca que tienen básicamente la participación de los usuarios, el Estado y la sociedad civil, que justamente, administran y tratan de gestionar sosteniblemente los recursos sísmicos. Ahí está. Ahora, con estos recursos, ¿esa capacidad técnica va a estar suficiente? Va a ser fortalecida. No sabemos cuál va a ser la presión y la demanda del futuro, pero en principio va a ser suficiente para atender la demanda que tenemos ahora y poder responder a la sociedad con la seriedad que se merece para la gente, pero además para atender lo que son los recursos naturales y la capacidad de administrarlos. ¿Qué pasa con las represas privadas que se hacen para riego, pero que terminan afectando los cursos de los ríos? Bueno, allí hay toda una reglamentación, justamente que la Dinagua es la que atiende las solicitudes. Entonces, claramente hay muchas actividades en el país que si no hubiera represamiento no podrían llevarse a cabo. Pienso en el arroz, por ejemplo. Claro. Que es una actividad muy importante para el país, que es bastante estacional y que tiene la necesidad de reservar mucha cantidad de agua para determinado periodo, sin la cual no pueden producir. Y allí hay una serie de autorizaciones que las regula la Dinagua, esa es una actividad que venía de antes de la Dirección Nacional de Biografía, del Ministerio de Transporte en otra época, hoy las administra la Dinagua, y justamente buscar la compatibilidad con la actividad productiva y el cuidado del ambiente y del recurso hídrico en general. Porque ahí las denuncias que había hecho el Intendente Orsi sobre afluentes del río Santa Lucía generaron la duda si los controles son eficientes y si no hay gente que se la manda por la de ellos y hace lo que quiere. Bueno, a veces sí, eso también pasa. Más que represamiento de agua, lo que había era algunas actividades de extracción de arena en los cursos de agua, que allí tenemos un problema que se da en muchos cursos de agua. Es normal que se traiga arena a los cursos de agua, no está mal, incluso hasta es conveniente para limpiar el curso en determinados momentos, sino de alguna manera la arena lo que termina es tapando el flujo de la cuenca y el agua termina saliendo por el campo y a veces termina afectando a otros vecinos. Pero claramente lo que eso se requiere son autorizaciones que a veces la da Dinamige, a veces la da aerografía si el curso es navegable. Y el tema que estamos evaluando, el tema del impacto ambiental, porque para llegar a la arena muchas veces lo que se hace es destruir el monte nativo, la zona ribereña, la margen del arroyo, del río, y ahí tiene un impacto ambiental importante. Entonces ahí hay que controlar y tratar de ser mucho, sí, el control mucho más eficiente. Tenemos un sistema de imágenes satelitales, los gobiernos departamentales también coordinan con el Ministerio, es imposible que el Ministerio con cerca de 500 funcionarios esté presente en todo el país todo el tiempo, pero ahí los gobiernos departamentales son socios estratégicos para estar en el territorio y avisarnos de los problemas que surgen. Dentro de los proyectos de la rendición de cuentas, o dentro de los temas de rendición de cuentas, no estrictamente dentro del Ministerio de Ambiente, estaba el pedido presupuestal de la UDELAR para el programa Agua País, que era para trabajar de manera interdisciplinaria en el Santa Lucía, era un proyecto que estaba estimado en unos 800.000 dólares dentro del pedido presupuestal de la Universidad de la República. ¿El Ministerio tiene posición sobre ese aspecto? Yo hablé con la decana de la Facultad de Ciencias, que me planteó el tema, me parecía muy interesante el trabajo. Nosotros estábamos trabajando ya en la Cuenca de Santa Lucía, en realidad se está trabajando desde el 2013, después de lo que surgió, que es el problema con las formaciones algales. Hay una serie de medidas, nos parece muy importante la propuesta que hacía la Facultad de Ciencias. Algunas de las cuestiones que planteaban ya se estaban realizando por parte del Ministerio, capaz que se superponían, había que ajustar un poquito el proyecto en sí, pero nos parecía muy importante. Y creo que además tenemos varios convenios con la Facultad de Ciencias y con la Universidad de la República y con las universidades privadas también. Es muy importante el trabajo en conjunto con la academia en esos temas, porque claramente hay muchos temas de carácter científico que nos tenemos que basar sí o sí en la investigación, y ahí creo que la universidad cumple un papel fundamental. Da la impresión de todos modos, formas de que ese pedido no va a ser contemplado en esa reunión. Sí, yo no estoy en el Parlamento, pero nos parecía interesante la propuesta. Tal vez, igual, si no se puede contemplar todo el recurso que se pedía para el proyecto, podamos de todas formas trabajar en conjunto con los propios recursos de la facultad y con recursos del Ministerio. Seguramente vamos a hablar largo del tema de Arasatí, pero quería consultarle por el informe que presentó Ose en el Ministerio algunos días atrás sobre el impacto ambiental de Arasatí. ¿Lo pudo leer a fondo? ¿Se interiorizó de él? Yo lo leí a fondo porque es muy extenso, pero estuvimos un poco analizándolo con los diferentes técnicos del Ministerio. Allí está lo que se llama un informe de resumen, digamos, del proyecto, que va destinado a analizar la evaluación ambiental de localización del proyecto. No analiza el proyecto en sí, sino básicamente la localización del mismo, buscándole algunos puntos de referencia a lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio y particularmente con el tema del monorelleno vinculado al tema de los lodos, que es lo que impulsa básicamente la toma en sí y la planta de potabilización no requiere esta evaluación ambiental de localización, sí la planta de disposición de lodos, que es justamente lo que estamos analizando para ver de qué manera se colocan en un lugar que no genera ningún impacto ambiental. Ahí está, porque acá plantean 93 tipos de impactos, ¿no? Que son la división, hay 27 de esos impactos que tienen potencial negativo significativo, después aparecen 31 con potencial negativo que podrían ser eliminados o minimizados con la implementación de prácticas medioambientales. Hay como muchas cosas concretas que hacen por lo menos abrir los ojos, ¿no? Por supuesto, y claramente creo que esto habla, justamente este informe presentado y este proceso que se da con transparencia, porque se está publicado en la página del Ministerio de Ambiente, habla justamente de la seriedad del proceso, que todavía no está, digamos, disparado el proceso de evaluación de impacto ambiental, sino que es una etapa previa, pero que ya estamos analizando los posibles impactos y evaluando, digamos, justamente las medidas necesarias y las condiciones que se le podrían poner a un proyecto como esto, para que los impactos sean los menos posibles, pudiendo cumplir con el objetivo que se plantea, que es una fuente alternativa de agua al Santa Lucía, que creo que es importante y la muestra de toda esta situación que hemos vivido, que necesitamos de forma imperiosa esta fuente alternativa de agua. ¿El lugar no está en discusión? ¿Se hace ahí? Bueno, en realidad, justamente, está en discusión a partir de esta propuesta, está ahora en evaluación si es el lugar exacto ese, si hay alguna posibilidad de movimiento, de margen, en función de condiciones técnicas. ¿Cuántos kilómetros o cómo serían? No tendría los datos técnicos, pero claramente estamos hoy evaluando eso y no está definido que sea exactamente ahí, sino que a partir de este proceso vamos a evaluar y a determinar desde el Ministerio de Ambiente cuál es el lugar que tiene menos impactos y que podría cumplir mejor el objetivo este de producción de agua. Hace 8 o 9 meses atrás, también en el marco del problema de la sequía, no tanto sobre el asunto de potabilizar el agua, sino más bien enfocado a lo que es el problema del riego, conversamos con usted y con otras autoridades sobre la dificultad que tenía nuestro país de poder retener el agua cuando hay periodos de lluvia excesiva o hasta incluso inundaciones que la perdíamos y para después utilizarla cuando estamos en momentos de sequía. Y en su momento nos comunicaron las autoridades que estaban trabajando en un equipo multidisciplinario enfocado en este tema y me interesaría conocer cuáles son los avances que ha tenido este equipo multidisciplinario sobre el asunto. Sí, bueno, ahí estamos... Pasaron como 9 meses. Sí, hemos hecho varias reuniones, se han generado algunos informes sobre el tema. Hay varios planteos vinculados a algunos que tienen que ver con la reutilización de aguas, sobre todo de uso doméstico y de uso industrial. Incluso hay ya una resolución del Ministerio de Ambiente que habilita el posuso de la agua que se usa en la industria, por ejemplo, las plantas industriales, que se pueda después de un tratamiento reutilizar para riego, por ejemplo, en actividad agrícola. Ya hemos avanzado, estamos de alguna forma ahora tratando de implementar lo que tiene que ver con proyectos que apliquen esta posibilidad con obras que se van a tener que realizar. Nosotros ahora planteamos en el grupo de trabajo sobre saneamiento, sobre la universalización de saneamiento que se plantea para el interior, que justamente en lo que tiene que ver con las nuevas plantas de tratamiento de agua de saneamiento a construir, sobre todo en el interior, se prevea la posibilidad de obra civil, tanto para bombear el agua hacia la actividad agrícola, como para extraerla en vehículos y poderla justamente distribuir como agua bruta, sobre todo para riego. Ya está planteado ese tema en el grupo de trabajo, se ha hecho algún informe y estamos trabajando capaz que en algún proyecto piloto que se haga cerca de la zona de la granja acá en Montevideo, donde se reutilice el agua de origen industrial para la actividad agropecuaria. Y antes de que acabe esta administración, ¿veremos alguna de estas obras concretadas? Esperemos que sí, esperemos que sí. Y estamos trabajando, de alguna manera también esto involucra a diferentes reparticiones del Estado, pero también a los actores privados. Tenemos que administrar también la necesidad de ellos y la capacidad también después de aportar económicamente para esa obra. Volviendo al incremento presupuestal que tuvieron, que van a tener, se espera en la remisión de cuentas, parte de ese dinero se anunció que se va a destinar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuál es la situación del sistema? Bueno, bien, hoy Uruguay tiene 17 áreas protegidas en todo el territorio. Es el 1% del territorio, podemos decir que no es mucho. Estamos atrasados en los objetivos. Estamos atrasados en los objetivos, pero de alguna manera si sumamos ahí otras zonas que tienen especial manejo de protección, como el Monte Nativo, que suma el 4%, como algunas áreas que tienen que ver con convenciones internacionales, como en la zona de Ramsar, en los humedales del Este, todo lo que tiene que ver en la Laguna Marín y parte de la costa, con la Reserva de la Biófera, que tanto tiene, hay dos lugares muy emblemáticos, uno en el norte del país, incluye zonas de Riveta o Arembó, y otra acá en Flores. Entonces, bueno, hay determinadas zonas que tienen protección específica y ahora estamos avanzando en algunas áreas que seguramente se van a integrar porque ha habido estudios. Algunas en el Río Negro, humedales y islas del Río Hum, desde Mercedes a la Zembocadura, al Río Uruguay. Algunas islas en el Río Quehwai, en la Zembocadura, con el Río Uruguay, también en la zona de Paisantú. El Cerro Orequita, como un monumento allí natural en La Valleja. Y lo más reciente, seguramente va a haber noticias antes del fin de año, que es un área marina protegida, isla Islote de Lobos, con un entorno sumergido, que es un área que más o menos abarca unas 4.000 hectáreas, que creo que es importante el espacio marino y que es el primero de varios, seguramente, que se van a analizar, esperemos que integrar dentro de este periodo, que son propuestas de organizaciones de la sociedad civil y que hay una riqueza marina muy importante que Uruguay no conoce y a veces no se puede creer lo que no se conoce ni tampoco proteger. O sea, creo que ahí la idea es justamente, a partir de información científica, hay un documental muy interesante de Nat Chío que hizo en su momento que nos aportó mucha información con corales profundos, con zonas muy ricas de biodiversidad en el mar uruguayo, que creo que estamos avanzando ahora en la protección, capaz que esta Isla de Lobos va a ser la primera de varias áreas marinas protegidas. Pero estos lugares que nombró, la Isla de Lobos, el Cerro Arequita, ¿estos lugares se van a incorporar al sistema? Se están en proceso. Se están dentro del Sistema Nacional de las Protegidas y la Comisión Nacional de Asesora ha estudiado las diferentes propuestas y estamos en diferentes etapas de procesos que van a terminar con un decreto de Poder Ejecutivo, integrándolas, esperemos que Arequita, los humedales del UM y el área de marina protegida dentro de este año ya estén dentro del sistema. ¿Y las medidas que cuando un área entra a ser área protegida... Bueno, ahí se dispara... ¿Tenemos la capacidad de hacer que se cumplan? Ahí van justamente los recursos para el fortalecimiento, hay recursos técnicos para el cuidado del área como tal, recursos técnicos para también dirigir y administrar el área y después las etapas de coordinación de las comisiones asesoras específicas de cada área que involucran a los diferentes actores de actividad, en el caso acá de la parte marina, de la Armada, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, a los pescadores, a las intendencias que están involucradas, en este caso abandonado que está a 8 kilómetros del lugar, en otros lugares a productores agropecuarios y hay que integrarlos y generar espacios de trabajo permanente para trabajar después en los planes de manejo del área, que es la segunda etapa donde justamente tenemos que establecer qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, más allá de lo que establece el decreto inicial, después establece un plan de manejo y administración que es para que el área constituya con los dos objetivos fundamentales, preservar la biodiversidad, la naturaleza, la vida, fauna, flora, paisaje, y después también promover actividades de desarrollo dentro del área, sobre todo pensando en las comunidades locales que están vinculadas a ellas. Actividades turísticas, ahí va, claro. La Isla de Lobos en eso tiene un debe, digamos, porque es un lugar excepcional en el mundo y parecería que el aprovechamiento que Uruguay hace es escaso. Es muy poco, es nada. Cuando yo fui con el archivo del lugar, ellos me decían esto es impensable en cualquier lugar del mundo. Tenemos una población de 450.000 lobos marinos a 20 minutos de Punta del Este en barco y en realidad, en el mundo hay gente que hace dos horas y media de vuelo de avión para ir a ver el 10% de esa población. O sea, bueno, claramente hay que sacarle un jugo mayor, por supuesto que con una cantidad de medidas, o sea, no matar la gallina en el jugo de oro, pero tenemos que precisamente preservar esa biodiversidad y ese estado en el que están viviendo hoy que claramente es un paraíso. Y hablando de la fauna y los animales, ¿cuáles son los cambios que va a haber en el tema de la caza? Que también está establecido dentro del proyecto. ¿Qué pasaría a ser potestad del medio ambiente? Bueno, ahí justamente lo que se ha visto, el tema de darle potestades al Ministerio de Ambiente y específicamente a la División Nacional de Biodiversidad para el tema de establecer las vedas y poder hacer estudios poblacionales de las diferentes especies de fauna del país que tienen hoy interés por la caza, la caza deportiva, por ejemplo, y que claramente hay que regular, controlar y establecer medidas muy específicas para no generar un desequilibrio de las poblaciones en el país y también para proteger otro tipo de situaciones que a veces se dan con conflictos y con planteos que se hacen a partir de la sociedad civil, de las ONGs y que claramente el Ministerio acá tiene que administrar esas tensiones que se dan y tratar de que la actividad, en este caso turística y deportiva, se pueda realizar en determinadas condiciones, con determinadas especies y por supuesto también con determinados controles. Cambio. Vale. No, tiene que ver con esto, me parece, una noticia que fue tomada un poco, a veces nos reímos acá en el programa, que fue la del mono tití perdido en Montevideo, pero también hay gente que dice, más allá de lo anecdótico, evidencia un problema de tráfico de especies exóticas que Uruguay o sería parte o tendría gente que, bueno, que participa de él. Absolutamente, tenemos un problema serio a nivel del planeta, ¿no?, con el tema del tráfico de especies y Uruguay es parte, no tanto como origen de las especies, sino como tránsito, es un problema serio que tenemos que controlar mejor. Allí también hay una norma en la rendición de cuentas que le da a Uruguay o al Ministerio de Ambiente mayores herramientas para cumplir con sus objetivos de la Convención de CITES, que tiene que ver con esto de la protección de especies, sobre todo de las especies amenazadas. Y, bueno, claramente allí hay un trabajo para realizar y hay que avanzar en eso, por eso también los recursos presupuestales van a ir destinados a fortalecer esa parte del Ministerio. ¿Pero se venden animales exóticos en Uruguay que está prohibido a su venta? Absolutamente. ¿Sí? Sí, sí. Y nosotros tenemos... El Ministerio intenta de alguna manera hacer cumplir la norma. Muchas veces nos llaman de las ferias vecinales, por ejemplo, ¿no?, que hay pájanos o otro tipo de especies, a veces hasta los filios que están allí poniendo la venta. Y, bueno, cuando nos avisan y tenemos disposición, vamos con los equipos, hacemos las incautaciones, coordinamos con la policía, que no es fácil, hacer todas esas coordinaciones interinstitucionales. Esto es un tema que también, si pudiéramos avanzar en el proyecto de delitos ambientales, que ya pasó del Senado a la Cámara de Diputados, capaz que ahí el Ministerio se vea reforzado con otro respaldo de la institucionalidad estatal, a partir de Fiscalía y de la Policía, que nos pueden ayudar mucho más a perseguir esta situación. Eso es otro tema que atraviesa a todos los que hemos conversado, porque en el tema del agua, del monte nativo, del tráfico, depende de si no hay delitos ambientales... Absolutamente. Las penas son siempre irrisorias, multas... Hay un principio en derecho ambiental que es el que contamina paga. Y fue un principio que se estableció en la Convención de Estocolmo hace 50 años. Y estaba bien en el principio, pero claramente no es suficiente. Porque a veces lo que ha pasado en la lógica económica... Comprás el derecho a contaminar. Pagás y entonces contaminás. Muchas veces las multas económicas ponen un costo operativo para el privado que es irrelevante. Exacto. Y como nosotros no podemos poner de primera la multa más alta, sino que tenemos que empezar a poner multa progresiva, claramente es un tema que lo planteamos ya en el periodo legislativo anterior, y ahora volvimos a existir, y creo que en este periodo va a salir. El asunto de tener normas en el Código Penal sobre delitos ambientales es un límite importante que me parece que va a ayudar mucho a disuadir de cometer estas... Ha pasado con el vivero de UPM en el Arroyo Santana, por ejemplo. Exacto. Las multas que finalmente se ponen, uno piensa que para lo que es un proyecto como UPM son... Irrisorias. Irrisorias. Absolutamente. Y creo que esto justamente va a ser normas que van a generar todo un impacto y me parece que va a establecer límites importantes de la sociedad que dice, estos temas ambientales no los vamos a permitir que pasen porque si no va a haber consecuencias penales. ¿Cuándo terminan las obras de trasvase desde el río San José hacia el Santa Lucía? No tengo la información oficial, pero sabemos que en estos días la obra civil estaría bastante avanzada y bueno, faltan también los detalles técnicos del tema del bombeo, pero es información que maneja básicamente el Comité de Emergencia que lo preside el Poder Ejecutivo. ¿El Ministerio de Ambiente no está involucrado en eso? Sí, está involucrado, participamos en el mismo, pero la información ahí la va a dar el Poder Ejecutivo. ¿Y qué va a pasar una vez superada la crisis hídrica justamente con esas instalaciones? Bueno, en realidad es lo que se plantea que básicamente lo que es la infraestructura que va a quedar allí va a ser de mucha utilidad porque en definitiva le va a dar al Santa Lucía mientras no esté la obra de Arzatí la posibilidad de bombear de otro río con un fluido importante como el río San José para tener una reserva de agua. Lo que se plantea, bueno, que a lo mejor no es permanente, van a ser las presas, el represamiento, que es un tema de una obra rápida que seguramente la naturaleza lo va a abrir cuando haya un buen fluido y se va a poder cerrar si hubiera necesidad. ¿El Ministerio va a hacer alguna revisión, el Ministerio de Ambiente, alguna revisión de lo que fue el manejo de la crisis hídrica una vez que esta se supere? Y seguramente, a ver, creo que hay que hacer una evaluación. En realidad la crisis hídrica que involucra a todo el territorio, no solamente a la metropolitana, tuvo impactos desde el punto de vista agropecuario, que la autoridad del Ministro Mato establecía muy bien un límite, un monto, digamos, estimado en 2.000 millones de dólares el impacto en lo productivo, en lo económico. Nosotros tenemos que hacer una evaluación, que todavía no la hemos hecho, el impacto en lo ambiental. ¿Cuánto impactó eso en la biodiversidad del país? Y hay otro impacto, que también hay que medirlo, el impacto social. ¿Cuántos productores pequeños o medianos o poblaciones del interior se vieron afectadas? Yo tuve el sábado en Puntas de Corrales, un lugar que está en la frontera entre Uruguay y Brasil, al este de Rivera, de la ciudad de Rivera, a unos 40 kilómetros, y allí hay 15 familias que en el verano tuvieron grandes problemas de abastecimiento, que el Comité de Particularidad de Emergencia iba prácticamente día por medio a llevar un camión de agua. Bueno, ese impacto social que queda en la zona, de mucha gente que dice, bueno, yo acá no voy a seguir viviendo porque me voy a la ciudad, porque no tengo ni agua en época de verano, es un impacto que también hay que medir y tenemos que hacer, poder trabajar para revertir ese déficit económico y social que va a quedar después de esta crisis. Ahora, el trasvase de agua del río San José al Santa Lucía, está claro que hoy lo necesitamos urgentemente y que hoy es una solución que no se puede iludir y discutir, pero desde el punto de vista ambiental, ¿es una cosa sana, es buena? Sí, lo estuvimos analizando con técnicos, y allí, yo no soy biólogo, pero hablé con biólogos que están, digamos, vinculados incluso a la zona, y allí los impactos no son muy importantes porque el río San José desemboca en el río Santa Lucía. En realidad, esta misma agua que se va a trasvasar desemboca unos kilómetros más abajo en el propio río Santa Lucía. Distinto, si se hubiera trasvasado, como se planteó la hipótesis, del río Negro, por ejemplo, a alguna afluente de Santa Lucía, ahí estaríamos... Alterando la acuación. Regulando dos cuencas diferentes, con biodiversidad diferente, capaz que hubiera habido otro impacto, pero aquí estamos dentro de la misma cuenca, por decirlo, con un... trayendo agua, bombeando agua un poco río arriba de una zona donde ya se iba a mezclar, o sea que no habría grandes impactos. No, me interesa cambiar de tema. Preguntarle sobre lo siguiente. Hoy tenemos muchos proyectos privados en nuestro país, el de gasolina sintética en Paisandú, PM1, 2, Google, y otros proyectos vinculados al hidrógeno verde que tienen un consumo excesivo del agua dulce de nuestro país y es un uso gratis que hacen de esa agua. Dada que las condiciones y la coyuntura ya no es la misma que hace décadas atrás, es el momento que el Estado uruguayo empieza a manejar la idea de cobrarles un canon que no se transforme en una barrera que desaliente las inversiones en nuestro país, pero sí pensar en distintas fuentes de recaudación que nos sirvan justamente para paliar efectos que puede dejar la crisis vinculada al agua. Bueno, yo capaz que el tema de cobrar un canon planteado así, yo lo dije en un momento cuando se planteó en el medio de la crisis, plantearlo ahora, primero, no resuelve el problema de la crisis y plantearlo en caliente nos puede llevar a tomar decisiones que después nos arrepentamos en el futuro. Yo creo que más que canon, yo plantearía capaz que medidas de compensación. Yo creo que hoy por hoy, voy a poner el caso de una empresa que utiliza una gran cantidad de agua, la utiliza para su proceso industrial, casi que en su totalidad la cantidad de agua que utiliza la termina devolviendo al ambiente, a la propia cuesta. Habría que ver en qué condiciones, ¿no? Claro, bueno, ahí justamente en esas condiciones el Ministerio de Ambiente ya hoy analiza las plantas de tratamiento, ningún frigorífico del país, ninguna empresa láctea, ninguna empresa pastera devuelve al agua sin que el Ministerio de Ambiente establezca condiciones, requisitos de plantas de tratamiento, de pileta de decantación, de filtros, de procesos físico-químicos y microbiológicos que se realicen en todo ese proceso para devolver el agua en las mejores condiciones, en lo posible casi como la tomaron. Entonces, bueno, creo que ahí son medidas de mitigación que hoy el Ministerio establece. Capaz que hay que establecer algunas medidas de mitigación, de compensación, perdón, que tendría que ver con, bueno, es verdad, utilizan un recurso importante para su proceso industrial, hoy por hoy, más allá de las obras que tienen que organizar para ese proceso de filtrado, lo utilizan gratuitamente. Capaz que hay que establecer que compensen a la sociedad o al ambiente, estoy pensando también en el fortalecimiento social del Ministerio de Ambiente, compensen con algún recurso que a veces no tiene que ser en especie, pero no tiene que ser económico, sino que puede ser en especie, para que los controles ambientales y el desempeño ambiental del país llegue cada vez mejor. Bien. Quiero volver a mi pregunta que yo le hacía si el Ministerio de Ambiente o desde el Gobierno se iba a hacer alguna revisión respecto a cómo se había manejado la crisis hídrica. Usted me dio una respuesta bien interesante, además con una mirada global sobre el tema. Mi pregunta iba más específica respecto a la crisis del agua en el área metropolitana, porque si vamos al caso, estamos viendo que quizás la semana que viene se terminen con las obras del Río San José en un escenario que ya tiene mucha menor presión de la que tuvimos meses atrás. Y ahí podemos recordar la conversación que había tenido con usted mismo hace algunos meses cuando vino aquí y hablábamos a propósito de si se había apostado a la lluvia o no se había apostado a la lluvia, si esta inversión misma de la que estamos hablando ahora no se debió haber hecho antes. Como uno de los elementos, hay otros, desde OCE, de los funcionarios critican, por ejemplo, que todavía estén corriendo las restricciones para las inversiones o para el ingreso de funcionarios que podrían estar dando algunas soluciones puntuales a algunos asuntos vinculados a la rotura de los caños, algo que ha sido reconocido por el propio gerente de OCE, Arturo Castañeda. En definitiva, ¿no hay una autocrítica a hacer por parte del gobierno del manejo del agua en el área metropolitana? Hay que hacerla y también hay que hacerla con respecto al papel de OCE. Creo que, en definitiva, o cómo la tenemos a OCE dentro del Estado, con qué limitaciones la tenemos, se dicen todos que es la hermana pobre en las empresas públicas, la Cenicienta, y claramente toda esta situación nos ha puesto en relevancia de que hay que dar un tratamiento diferencial a OCE con respecto a lo que tiene que ver con el reforzamiento económico. Yo pensaba otro día en paralelo, ¿no? Tuvimos que financiar, refinanciar a ANCAP con mil millones de dólares en este momento y, bueno, capaz que a OCE tenemos que darle también un respaldo económico de alguna manera para el futuro presupuesto, en el próximo periodo, un respaldo económico importante porque tiene desafíos ahora con el tema de la nueva toma de la fuente alternativa de Santa Lucía, es una obra muy importante, lo que es la universalización de saneamiento, que después también hay que ver de qué manera podemos conectar a la gente, porque se va a hacer una obra muy importante, de 60, 61 obras de extensiones de redes y nuevas plantas de saneamiento y después a veces la gente no se conecta, son temas que me parece que tenemos que replantearnos, no solamente de una autocrítica que tenemos que hacerla, sino en planificar todo lo que tiene que ver con el tema del agua y la cultura del agua para el futuro. ¿Y recursos a través de qué mecanismo? No, es un tema para realizar como propuesta de la futura campaña electoral, pensando en el gobierno que viene, no para este periodo, sino plantearlo seriamente para el periodo que viene, yo creo que Uruguay debería ser una fuerte apuesta a reforzar económicamente a OCE y capaz que también algún retoque institucional para darle, no sé si mayor autonomía, hay que analizar también lo que fue la creación en su momento de la UGD en Maldonado, yo creo que también capaz que se puede plantear una regionalización del ente con determinadas fortalezas en cada región porque hay diferentes realidades, no es lo mismo que pasa aquí en la área metropolitana que se resuelve todo en Lorenzo Carnelli, la calle Lorenzo Carnelli, que es lo que pasa en Artigas o en Tacuarembó o en Cerro Largo, capaz que hay que buscar mecanismos que le den a OCE mayores capacidades, mayor esfuerzo económico y también algún diseño institucional más moderno. Me llama la atención a mí un tema que es la pasividad ante esa cifra del 50% de agua que OCE pierde y bueno, no sé, el Estado no tiene recursos en el Ministerio de Transporte, incluso las Fuerzas Armadas, no se pueden haber buscado apoyos para ayudar a la OCE a tratar ese tema. Sí, el tema se ha hablado, incluso lo hemos hablado durante todo este proceso porque es un tema que siempre desemboca en la mesa en las reuniones, ¿no? Que ese 50% de agua no contabilizada que no es que se pierda toda, tal vez hay un porcentaje, se habla de un 20% que se consume, no se compra, no se factura, no se consume y bueno, capaz que hay un 30%, que el 30% que se pierda es la media mundial, allí hay que trabajar y de todas maneras creo que, bueno, se plantea, bueno, no podemos dar vuelta a todo el centro de Montevideo para cambiar caños que tienen muchas décadas, pero sí podemos capaz que mejorar la gestión en otros lugares y también la aplicación de tecnología, que también podemos con tecnología que está hoy en el mundo disponible, poder cuantificar exactamente dónde son las pérdidas y tratar de hacer obras más puntuales, ahí habrá que plantearle también para seguramente el próximo periodo un gran desafío. Gerardo Amarilla, Subsecretario de Ambiente, muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias.